Estoy más manija que Ramperín, tengo menos onda que Ramperín Me copas a cualquiera como a Ramperín, también me agarran culpas como a Ramperín A veces soy boludo, onda Ramperín, y otras soy mantillo que Ramperín Me hacían mucho mulen como a Ramperín, pero me chupa lodo huevo más que a Ramperín Me dicen sos más lindo que Ramperín, y eso me la sube como a Ramperín Y encima tengo guita como Ramperín, pero ando más baja que Ramperín Por eso ya no salgo si no es con Ramperín, me quedo en mi casa pensando en Ramperín Me llega un mensaje, es Ramperín, y nos vamos a jugar con Ramperín No lo conoces a Ramperín, yo lo reconozco a Ramperín Vos estás en tema con Ramperín, yo soy el amigo de Ramperín No lo conoces a Ramperín, yo lo reconozco a Ramperín Vos estás en tema con Ramperín, yo soy el amigo de Ramperín Trae el cucheo pa' todos los rampes y me ponen a Ramperín Polar Ramperín, yo lo reconozco a Ramperín No lo conoces a Ramperín, yo lo reconozco a Ramperín Vos estás en tema con Ramperín, yo soy el amigo de Ramperín Trae el cucheo pa' todos los rampes y me paran en la calle like tú eres rampes Agua